Extra, extra, República Dominicana tiene una lista de diputados que no trabajan, extra, extra. En el listín diario, en el farol, te contamos cuáles son aquellos diputados que no trabajan. Antes teníamos dudas, pero ahora son certezas. Hay diputados que no trabajan. Ey, no se rían, que nosotros estamos hablando en serio. No trabajan. Es de esperarse una cámara con 190 tajalanes ahí sentados. Bueno, mucho hacen con reunirse una vez a la semana y de vez en cuando. Un legislador de la Cámara Baja tiene asegurado un sueldo base de 175 mil pesos y gastos de representación por 35 mil pesos más. Esos dos montos los reciben sin importar si van o no a trabajar. Reciben dos exoneraciones cada cuatro años para traer vehículos sin pagar impuestos. Y a esto se les suma otro condimento. Una chiripita adicional. La dieta. Y es que los diputados pueden llegar a recibir una dieta de 45 mil pesos por mes. Dependiendo de su desempeño laboral. A ver si nos vamos entendiendo. A los diputados se les paga 210 mil pesos todos los meses, sí o sí. Y encima de eso se les paga una dieta por ir a la sesión. Y por ir a las comisiones de estudio de ley. O sea, se les paga un sueldo y encima se les paga un dinero adicional por ir a trabajar. Pero yo quiero un trabajito así. El negocio del siglo. Diputada Yudelka Domínguez. El listín diario La Casa del Farol preparó una investigación hace unos días y encontró a los diputados que menos trabajan. Y este concepto de los que menos trabajan lo construimos mirando si van a las sesiones, a las comisiones de trabajo de las que son parte, y mirando la cantidad de proyectos de ley o resoluciones que someten. Hay siete legisladores con notas en rojo. Que si esto fuera un examen, segurito que se queman. Que si fuera una empresa privada, lo hubiesen cancelado a todito por no ir a trabajar. Norberto Rodríguez Vázquez es diputado del PRM por la circunscripción 1 en el exterior. Esa es la zona de Nueva York, Nueva Yelsea, Persilvania, ¿Cómo que se dice Long Island? Long Island. Washington D.C. Montreal. Toronto. Connecticut. Este señor ha ido a 14 sesiones de la Cámara. De las 41 que se habían convocado hasta el 12 de febrero. El honorable ha faltado a 27. Solo ha asistido al 34% de las sesiones en sus primeros seis meses de labor. Imagínese usted, seguro el frío no lo deja salir de allá de Nueva York. A través de una rueda de presa, el diputado aseguró que no ha asistido a las sesiones ni a las comisiones de trabajo porque le dio el helicobacteri pyroris, además de que tiene tres úlceras, y sumado a eso, también le dio el COVID. Está vivo de casualidad. ¡Oh, Víctor Suárez! Víctor Suárez Díaz es del PLD en Santiago y solo ha ido a 18 sesiones de la Cámara, con 23 ausencias. Eso es el 43% de las veces que lo convocaron. Peor situación ha presentado en las seis comisiones de las que es miembro. Solo ha asistido al 20% de las convocatorias. De 81 reuniones, solo ha ido a 17. Chistoso es saber que en estos días el PLD lo promovió a su comité político. Tamaño ejemplo de superación del honorable. Magda Alina Altagracia Rodríguez Ascona, también del PLD en Santiago, solo ha ido a 19 sesiones de trabajo y ha faltado a 20. En las comisiones de estudio, la honorable, solo ha ido a 9 de las 33 que le convocaron. Luis Rafael Sánchez Rosario, diputado del PRM por Santo Domingo, ha faltado en 16 ocasiones. Y en las comisiones de trabajo, solo ha ido a 32 de las 7-7. Los diputados Sergio Moya de la Cruz y José Miguel Cabrera, ambos del PRM en la capital, y Luis Enríquez Beato del PLD en Santo Domingo, tienen algo en común. Solo han ido a su trabajo 15 veces y han faltado 26. Mínimo, el que se llama, por ponerse de acuerdo, se dice, hey, compañero de otro partido, hoy no vamos. Moya de la Cruz solo ha ido a 12 reuniones, de las 67 que lo convocaron, para el estudio de leyes y proyectos. Cabrera ha sido llamado a 63 reuniones en comisiones, y solo ha ido a 9. Luis Enríquez Beato ha sido convocado a 82 reuniones de comisiones, y solo ha ido a 47. Extra, 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 los diputados que acabamos de mencionar en este farol cuentan como botellas, por si acaso.